La reacción de Kandiaman ante Demetostemir, que tenía implantes en el trasero. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. La reacción de Kandiaman ante Demetostemir, que tenía implantes en el trasero. Estamos aquí con las novedades de última hora sobre Demetostemir y Kandiaman. Demetostemir tomó una decisión radical. ¿Cómo se reveló el secreto de Demetostemir, operado en una clínica de Estados Unidos? Aquí están los acontecimientos de última hora que sorprenderán a todos. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La reacción de Kandiaman ante Demetostemir, que tenía implantes en el trasero. Estamos aquí con las novedades de última hora sobre Demetostemir y Kandiaman. Demetostemir tomó una decisión radical. ¿Cómo se reveló el secreto de Demetostemir, operado en una clínica de Estados Unidos? Aquí están los acontecimientos de última hora que sorprenderán a todos. Nuestra primera noticia es sobre Kandiaman. Kandiaman continúa su trabajo escénico para la serie Sandokan. Sin embargo, trasladar las obras escenográficas a otro estado creó una pequeña brecha. Muchos jugadores aprovechan este intervalo tomándose vacaciones. Kandiaman regresó a Roma para pasar estas vacaciones con su familia. Kandiaman, que espera que el trabajo del set esté completamente terminado antes de irse de vacaciones, parece continuar con su estricta dieta. Ahora vayamos a la noticia que estabas esperando con ansias. Se afirmó que a Demetostemir le colocaron implantes de glúteos en una clínica de Estados Unidos. Los fanáticos que vieron el aspecto final de Demetostemir, conocido por su afición por las cirugías plásticas, quedaron muy sorprendidos. Entonces, ¿crees que estas noticias son ciertas? ¿Has notado un cambio en Demetostemir? Por favor comparte tus ideas con nosotros. Estamos aquí con las novedades de Última Hora sobre Demetostemir y Kandiaman. Esta vez, la agenda es la cirugía plástica de Demetostemir en Estados Unidos, y la reacción de Kandiaman ante esta situación. Aquí están los acontecimientos de Última Hora que sorprenderán a todos. Kandiaman se tomó un breve descanso del intenso rodaje de la serie Sandokan y regresó a Roma de vacaciones. El traslado de la escenografía a otro estado creó un breve intervalo para los actores, y Kandiaman, que quería aprovechar este intervalo, prefirió ir a Roma para pasar tiempo con su familia. Aquí están los acontecimientos de Última Hora que sorprenderán a todos. Kandiaman se tomó un breve descanso del intenso rodaje de la serie Sandokan y regresó a Roma de vacaciones. El traslado de la escenografía a otro estado creó un breve intervalo para los actores, y Kandiaman, que quería aprovechar este intervalo, prefirió ir a Roma para pasar tiempo con su familia. Kandiaman, que continúa con su estricta dieta y entrenamiento incluso estando de vacaciones, no renuncia a la disciplina. Ahora vayamos a la noticia que estabas esperando con ansias. A Demetostemir le implantaron un implante de glúteo en una clínica de Estados Unidos. Esta cirugía plástica sorprendió a los fans de Demetostemir y al mundo de las revistas. Esta radical decisión de Demetostemir, conocida por su afición a las cirugías plásticas, fue motivo de curiosidad para muchas personas. El secreto de esta cirugía plástica que Demetostemir se realizó en Estados Unidos quedó revelado con unas fotografías compartidas en las redes sociales. Los aficionados quedaron muy sorprendidos cuando vieron la aparición final de Demetostemir. El cambio significativo en las líneas del cuerpo de Demetostemir confirmó los rumores de cirugía plástica. La afirmación de que a Demetostemir le implantaron un implante de glúteo en una clínica de Estados Unidos se difundió rápidamente en las redes sociales y causó grandes repercusiones. Tras esta noticia, la reacción de Kandiaman se convirtió en motivo de curiosidad. Yaman es conocido como un hombre que siempre defiende la belleza natural. Yaman, que fomenta una vida natural y saludable, especialmente en las personas que lo rodean, reaccionó a esta decisión radical de Demetostemir. Se supo que Yaman no aprobó la decisión de cirugía plástica de Demetostemir y criticó duramente esta situación. La cirugía plástica de Demetostemir generó una gran controversia entre sus fans. Mientras algunos acogieron con satisfacción el cambio en las líneas corporales de Demetostemir, otros criticaron esta decisión. Los fanáticos que piensan que Demetostemir ha perdido su belleza natural expresaron sus reacciones en las redes sociales. Por otro lado, también hubo quienes apoyaron la confianza en sí mismo y la elección estética de Demetostemir. Esto provocó divisiones entre los aficionados. Hoy en día, muchos nombres famosos prefieren las cirugías plásticas. Son muchos los personajes famosos que recurren a la cirugía plástica para cambiar su aspecto y sentirse mejor. Sin embargo, también hay críticas de que este tipo de cirugías distorsionan la naturalidad y basan la confianza de las personas en su apariencia. Es un hecho que Demetostemir también estuvo expuesto a las críticas que suscitaron las cirugías plásticas con esta cirugía. La afirmación de que Demetostemir le implantaron el trasero en Estados Unidos, y la reacción de Kandiaman ante esta situación causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Por otro lado, también hubo quienes apoyaron la confianza en sí mismo y la elección estética de Ostemir. Esto provocó divisiones entre los aficionados. Hoy en día, muchos nombres famosos prefieren las cirugías plásticas. Son muchos los personajes famosos que recurren a la cirugía plástica para cambiar su aspecto y sentirse mejor. Sin embargo, también hay críticas de que este tipo de cirugías distorsionan la naturalidad y basan la confianza de las personas en su apariencia. Es un hecho que Demetostemir también estuvo expuesto a las críticas que suscitaron las cirugías plásticas con esta cirugía. La afirmación de que Demetostemir le implantaron el trasero en Estados Unidos, y la reacción de Kandiaman ante esta situación causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. El lugar y el impacto de la cirugía plástica en el mundo de las celebridades ha vuelto a pasar a primer plano. Esta radical decisión de Ostemir también causó polémica entre sus fans. Esta decisión, apoyada por algunos fanáticos, fue criticada por otros. Entonces, ¿crees que estas noticias son ciertas? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.